Hoy Confidencial.com.ni relanzó la plataforma digital Reporte Ciudadano, una herramienta para que nuestros lectores y la comunidad en general puedan compartir sus demandas y denuncias sobre problemáticas que viven en sus barrios o ciudades a través de mensajes, fotografías o videos, así como también información que consideren relevante para que el equipo de Confidencial esta semana y esta noche le incluyan en su agenda de periodismo e investigación. Y para hablar de esta iniciativa periodística, hoy nos acompaña en el estudio el periodista Yader Luna, quien está a cargo de Reporte Ciudadano. Muchas gracias Yader por acompañarnos. Yader, ustedes abrieron, bueno, hoy abrimos la web de Confidencial.com.ni con una historia relacionada a la policía de tránsito y la posición que tiene la población sobre el actuar de la policía de tránsito. ¿Qué es lo que te dijeron tus entrevistados? ¿Cuál es el sentimiento de la población hacia la forma en que está trabajando la policía de tránsito en Nicaragua? Bueno, para empezar, el tema de tránsito es uno de los temas que más genera comentarios en las redes sociales y en las calles. Entonces decidimos optar por esta historia para relanzar Reporte Ciudadano. Y lo que tiene la gente es miedo. La gente dice que tiene miedo porque la policía ha anunciado que tienen más controles en las vías, pero lo que dice la gente es, nos están controlando más, nos están multando más. Y eso se ve en los números. La gente tiene temor a salir a las calles porque no se sienten seguras, sino que tienen temor a que los multen. Eso es el sentimiento de la gente. ¿Cuáles son las principales irregularidades que la gente denuncia en este caso? La gente dice que los multan sin tener culpa, que se esconden los policías en lugares oscuros, salen de repente, también que los mandan a hacer cursos, estos cursos que además la gente dice que no les están sirviendo de mucho. Pues simplemente llegan y los regañan, llegan y les mandan a hacer dibujitos de señales de tránsito. Entonces al final la gente tiene esa percepción de que los policías no están para prevenir accidentes ni para enseñarles, sino para multar y para recaudar dinero. Esa es la sensación de la gente. Es decir, el tema este de la desconfianza que tiene la población frente a la policía de tránsito es una de las historias que bien pueden entrar en Reporte Ciudadano. Es decir, la gente que tenga denuncias en este caso te las puede enviar a vos, en este caso que sos el que tiene que hacer el trabajo de curar toda la información que llegue. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo funciona esta plataforma de Reporte Ciudadano? Bueno, Reporte Ciudadano es una plataforma que está en nuestra página web en confidencial.com.ni hay una sección de Reporte Ciudadano donde la gente podrá subir sus fotografías, textos, videos, audio, si tienen enlaces de alguna noticia para poder denunciar lo que está pasando en sus comunidades en cualquier temática, pues tanto de sociales, económicas, problemas en sus comunidades, de derechos de consumidor, derechos sexuales. Violación de derechos humanos también. Violación de derechos humanos, exactamente. Y también vamos a crear un grupo en Facebook donde aspiramos a tener una comunidad que vaya, que la gente vaya estableciendo las temáticas que le preocupan. Y también vamos a tener un número en WhatsApp que es el 89164242 donde la gente puede reportar. Que lo está viendo en las cámaras en este momento. Igual en todas nuestras redes sociales, en Twitter y Facebook, pueden la gente denunciar y presentar cualquier problemática que esté. Hay una pregunta que muchos ciudadanos se deben hacer y es, ¿qué tan seguro es esto? Es decir, ¿yo puedo mantenerme en el anonimato? Pongo no solo el caso de denuncias que puedan haber con problemas de servicios o cosas con las que la gente no está de acuerdo en su barrio, en sus comunidades. Estoy hablando también de tips que pueden enviar a la redacción de Confidencial para hacer periodismo a profundidad. Tanto de personas que tienen información, pero también de funcionarios públicos. Hay funcionarios públicos que se han acercado a la redacción de Confidencial a entregar información y lo primero que piden es precisamente confidencialidad. Nuestra meta es crear una red de contactos y sí, se va a respetar esa parte de confidencialidad. Como bien decía, puedes plantear en la plataforma una denuncia de, bueno, falta el agua en mi barrio, pero también un funcionario público, alguien que esté y que no quiera revelar su identidad, puede mandar algún tipo de información que igual va a ser gestionada por nosotros y contrastada para seguir y conocer si esa historia de verdad nos puede generar un reportaje. Es decir, ustedes lo que va a hacer la redacción de Confidencial es que va a recibir esta información y luego hay un trabajo periodístico. No es algo que se va a publicar inmediatamente como lo hacen algunas radios, pues que abren el micrófono y la gente empieza a quejarse de todo. No, hay un proceso para investigación y lo bueno de esta plataforma es que va a servir para insumos, para reportajes, para reportajes a profundidad. Este reporte de Ciudadanos ya había existido anteriormente en Confidencial, hubo un momento en que tuvo mucha importancia, ¿por qué esta decisión de relanzarlo ahora, de crear una nueva plataforma un poco más amigable y más abierta al público? Sentimos que hay muchas quejas y muchas demandas de la población en las redes sociales, pero muchas de esas demandas están dispersas, algunas se vuelven virales, otras no, algunas tienen mejor suerte que otras, digamos. La idea de relanzar es aprovechar esta historia, aprovechar la presencia de nuestro medio y exponenciar que tengan un público más global, digamos, estas denuncias, que no solo se queden en un grupo de Facebook o un grupo reducido. Muchas denuncias a veces, de repente uno escucha, ¿te diste cuenta de tal denuncia? Pero no siempre, por el mismo algoritmo de las redes sociales, no siempre te das cuenta. Entonces, esta plataforma va a permitir que las denuncias amplíen el público al que llega. ¿Y en el caso de WhatsApp, cómo va a funcionar la conversación con los lectores en esa plataforma? Ellos pueden enviar su, igual, audio, video, foto, lo que sea, a través del mensaje y va a estar alguien contestándole a través de esa plataforma. O sea, lo importante es que la población entienda de que tienen derechos y que ninguna institución, ningún funcionario puede violentar esos derechos y, por lo tanto, esta es una herramienta para que puedan dar a conocer sus denuncias. Así es, queremos construir a crear una cultura de gestión ciudadana, que los ciudadanos sean conscientes de que tienen derechos, de que no pueden ser violados y que, de alguna u otra forma, pueden darlos a conocer a la sociedad. Vos mencionabas que no solo se trata de decir, bueno, aquí tengo, me pasó esto, ya sea en una institución privada, que puede ser también el sistema financiero, o en una institución pública, o en mi barrio no hay agua, no hay luz, etcétera, etcétera. ¿Se puede enviar productos multimedia, imágenes, documentos, video? La plataforma permite subir eso, texto, video, audio, y de esa forma enriquecer la denuncia. Es una denuncia que a lo mejor no sea solo se fue el agua en mi casa, sino tener pruebas. Por ejemplo, el tema de la electricidad, que también es uno de los temas que vamos a tocar en Reporte Ciudadano. La gente puede mandar sus recibos, puede escanear sus recibos y subirlos a nuestra plataforma y así hacer sus denuncias. Es decir, este va a ser un espacio dentro de Confidencial, de hecho está en la pestaña principal cuando los lectores entran a la web confidencial.com.ni, donde la gente va a ver información de calidad de temas que los afectan directamente. Es decir, no solo son denuncias propiamente dichas, sino va a haber un trabajo de reportería amplio en la plataforma de Confidencial. Sí, va a enriquecer nuestra agenda, creemos nosotros, porque de alguna forma nos va a permitir hacer otro tipo de reportaje, tocar otras temáticas que a lo mejor no siempre estábamos tocando. Y eso, conectar con la audiencia, conectar con nuestros lectores y saber qué es lo que les está interesando a ellos. ¿Cuáles son los temas que les preocupan a nuestros lectores? Te lo pregunto porque hay mucha confusión sobre el tema de si esto es reporte ciudadano o si existe algo que han llamado periodismo ciudadano. Nosotros creemos que nos debemos a nuestros lectores y que los lectores nos pueden dar estos tips, pero para que sea periodismo, en realidad tiene que haber detrás de eso el trabajo de un periodista profesional que sabe investigar, que sabe crear noticias, reportajes. Sí, la idea, bueno, esta no es una idea nueva, el periodismo ciudadano está existiendo, es una nueva ola, digamos. Desde que la gente tiene un teléfono, tiene cámara, tiene video, puede mandar e enriquecer, pero no se convierten automáticamente en periodistas, porque ellos no siempre tienen la capacidad de contrastar la información, de ordenarla, de presentarla de una forma, entonces para eso estamos nosotros. simplemente es causando este tipo de denuncias y convirtiéndolas en parte de nuestra agenda. Yadri, cuando un ciudadano tiene una denuncia respecto a un tema específico, ya sea un problema de servicios privados, públicos, o algo que tenga que ver también con un tema de corrupción, ¿cuál es el proceso una vez que ingresa a la plataforma en confidencial.com.ni? En confidencial tenemos una plataforma para que la gente se inscriba e inscriba su denuncia, entonces ahí puede contactar, dar sus datos, dar algunos tips, entonces ahí podemos. Pero se mantiene de que esos datos son confidenciales, es decir, no se va a hacer público para que la gente no tema de que pueda tener algún tipo de problemas una vez que haga la denuncia. Sí, las denuncias no se suben directamente, digamos, a la web, sino que hay un proceso de gestión que somos nosotros los encargados. Bueno, la invitación está para la audiencia en confidencial.com.ni, también en el número de WhatsApp para poner denuncias a través de las redes sociales en Facebook, en Twitter, en el perfil de confidencial. Y en un grupo nuevo de Facebook que vamos a crear para mí, para que la gente se... Hay que estar pendiente, todavía no está creado. Ya está creado. Ya está creado. Se llama Reporte Ciudadano. Reporte Ciudadano. Ok. Nos toca despedirnos ahora, la invitación está abierta, lo dejamos a ustedes con un video que preparó mi colega Yader Luna sobre este reportaje relacionado al temor de la población a la policía de tránsito. Aquí es un negocio. O sea, no estamos hablando de evitar los accidentes, no estamos hablando de evitar las multas. Todo el mundo dice que ya la policía de tránsito es caja chica del gobierno, pues ya es evidente. Es muy rentable, es muy rentable. Pero el incremento de la multa más bien nos afecta. La verdad es que hay siempre problemas con los policías porque se ponen en lugares sin señalización y a veces hasta te inventan las multas. Muchas gracias, Yader, por estar con nosotros hoy en el programa. Recuerden ingresar a confidencial.com.ni pleca reporte ciudadano. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.